También nos vamos a enlazar hasta Nueva York. David Aquije, nuestro colega, se encuentra precisamente en esa ciudad norteamericana, una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. David, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada y queremos conocer cuál es la situación a esta hora de la tarde, de la situación de los neoyorquinos y en particular de la comunidad peruana en ese estado norteamericano. Buenas tardes, saludos para todo el Perú. La situación aquí en Nueva York, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en todo el estado de Nueva York y en todo el país, es muy preocupante. La situación de los peruanos, me imagino que es la misma situación de todas las personas que vivimos en este gran estado. Es una situación de mucho cuidado y de mucha preocupación. La preocupación de leer las noticias cada día es algo que se está volviendo de alguna manera abrumador. Hoy se espera que el gobierno del presidente Donald Trump vea una conferencia de prensa en la que anuncian los resultados de los estudios de instituciones de medicina y universidades que están viendo cuál será el impacto real de esta pandemia en Estados Unidos. Y las medidas, los estudios más conservadores indican que serán de 100.000 a 200.000 personas que pueden perder la vida en este año en Estados Unidos. Entonces, es una situación que causa mucha preocupación. Se están tomando muchas medidas. El Centro para el Control de Enfermedades, que es una institución nacional, que se preocupa por responder a situaciones como esta pandemia, está tratando de revisar todas las medidas que se están tomando hasta este momento y actualizarlas para poder proteger mejor a la población. Ahora, tengo entendido, David, que el gobernador del estado de Nueva York ha tomado algunas medidas independientemente de lo que ha ordenado el estado federal, es decir, el presidente Donald Trump, porque él aparentemente no había querido tomar la decisión de poner la cuarentena total en los estados de Nueva York y en los estados aledaños como se había planteado en un primer momento. Sí, lamentablemente hay una falta de comunicación y de coordinación en cuanto al gobierno federal, y a los gobiernos de los estados. Tristemente, tengo que reportar que hay situaciones políticas que impiden una mejor respuesta ante esta situación. Y te pongo un ejemplo. El estado de Nueva York es un estado en el que la ciudad más grande es la ciudad de Nueva York y no ha habido una coordinación completa entre el presidente, el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad de Nueva York. Hay muchas críticas sobre la tardanza que han tenido tanto el alcalde de la ciudad de Nueva York como el presidente Donald Trump para responder a las medidas necesarias. El gobernador de Nueva York, sin embargo, está dando respuestas claras y serias para cómo prevenir que haya un mayor impacto en la cantidad de personas afectadas. Claro. Ahora, también cuéntanos un poco sobre esta situación de los buques hospitales que estaban llegando precisamente hasta Nueva York porque había un inminente colapso de los hospitales y de los centros médicos y también se estaban adaptando algunos espacios públicos del Central Park, por ejemplo, con carpas. Ahí estamos viendo precisamente algunas imágenes para atender algunos de los casos y de los afectados por el COVID-19. Sí, esto se debe a la cantidad de personas que están buscando asistencia médica y a la cantidad de casos que todavía no están siendo reportados. Casualmente se ha descubierto que hay muchas personas que tienen el coronavirus pero no reportan ningún tipo de síntomas. Entonces estas personas están haciendo que haya más infectados. Se calcula que para el mes de julio a agosto se sabrá realmente cuál es la cifra que llegue al tope antes de que podamos ver mejores resultados. Entonces lo que está sucediendo tanto en la ciudad de Nueva York como en todo el estado es que los lugares donde se ha declarado el epicentro de la enfermedad, las instituciones de salud no están siendo capaces de responder en su capacidad y por eso es que se están tomando medidas como construir hospitales de campañas como en el centro Jacob Center de Nueva York, en el Central Park y como tú has mencionado se tomó la decisión de enviar un buque que es usado en tiempos de guerra para ofrecer asistencia médica a las personas como que ya está en la ciudad de Nueva York. Así es, muchas gracias David por esta información. En verdad te deseamos lo mejor, que te mantengas con salud dentro de toda esta situación para ti y para los tuyos. Muchas gracias por compartir la información con nosotros. Te invitamos a estar en contacto nuevamente. Quería decir que esta situación del coronavirus es preocupante cuando ya empieza a llegar a cerca a uno. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que ha estado, ha dado positivo para el coronavirus, vive aquí en el estado de Nueva York, estamos en contacto y estamos orando para que se recupere pronto. También dentro de mis clases, porque doy clases como profesor, una alumna está con el coronavirus y entonces estamos en contacto y solamente te puedo decir que como periodista ya uno ve las noticias, uno está atento a esto, pero cuando ya llega a casa es algo que se torna más preocupante. Y solamente me queda volver a enviar mis deseos y compartir con mis compatriotas en Perú, porque veo a través de Panamericana que hay muchos residentes que no están tomando las medidas que se necesitan. Por favor, cuídense, cuídense de sus familias y quédense en casa, respeten las indicaciones del gobierno. Valiosas palabras las tuyas, David. Muchas gracias y nuestros mejores deseos para ti y para tu familia ante esta difícil situación. Muchas gracias. Ha sido David Aquiles, periodista peruano, residente en Nueva York. Ha compartido con nosotros la situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Nueva York es uno de los estados con la mayor cantidad, o el segundo estado en todo caso, con la mayor cantidad de casos de coronavirus en los Estados Unidos y las autoridades están tratando de evitar que el impacto sea mayor.